Báilame, como tú quieras pero de una vez Báilame, ay mujer, si todo el mundo está mirándote Báilame, 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 báilame mamita báilame Báilame, báilame, báilame despacio báilame Viene tremendo porte, babe show me something Haz que rebote and keep that ass bumping Quiero que me bailes en privado sin escote Por las playas del West Coast paseando en un bote You know how we do it, seguimos en las nubes Haciendo música pa' que lo goces y sudes Ella baila en el carro, en la calle, en los clubes No se quita de encima una vez que se te sube Hazlo sin prisa, mientras te deslizas Flow caribeño, sabor de la isla Se fuma un cigarro de esos que te dan risa Con su mirada que hechiza Entonces mami dime que la que Hoy hay fiesta con la West Ya no se ni que hora es, apenas siento mis pies I'm a real player, yo no me voy sin usted Órale, mamacita como quieras báilame Después de unos tragos yo te miré La cara de coqueta de jordi de que Pusieron la canción, se pegó y me pegó Yo quiero fumar y bailar y beber Latina con un toque criminal Eres una bandolera, no lo puedes evitar Que cuando llegas te vela, no te dejan de mirar Eres azúcar morena y la sensación del black ¿Qué quieres de mí? Te lo doy sin pensar Si yo la provoque, entonces tengo un plan Si nos vamos de aquí, ¿qué podría pasar? Disfruto cómo lo mueve, me dejó sin hablar Me preguntó también, le dije soy Westside Tan pendiente de ti, pues te quiero ver más Perdí todos los montales cuando la vi bailar Ella se pone loquita con mi canasta live Si no quiere que me lo diga Y aún así nos vemos mañana Esta no es una despedida Te quiero de nuevo en mi cama, mamá Báilame Como tú quieras, pero de una vez Báilame Ay mujer, todo el mundo está mirándote Báilame, báilame, báilame Báilame, mamita, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, despacio, báilame Báilame Báilame, báilame, báilame Después de unos tragos Después de unos tragos yo te miré La cara de coqueta, la cara de coqueta de gorrita de ver La cara de coqueta de gorrita de ver Pusieron la canción, se pegó y me pegué Yo quiero tomar y bailar y beber Báilame, báilame, báilame Bailame